Ya le vamos a dar entonces la bienvenida, si les parece que lo tenemos ahí conectado a Manuel Nieto, director del Empleado y el Patrón. Muy buen día, Manuel. Muchas gracias por atendernos. Hola, buenos días para todos. Bueno, ¿cómo está, Manuel? Buen día, Manuel. Contanos, ¿desde qué lugar nos estás hablando en este momento? De Montevideo, del centro donde vivo. Aquí vivo y trabajo. Un abrazo para toda la gente que desde la capital de nuestro país nos está escuchando. Muchísimas gracias por tomarte estos minutos con nosotros, Manuel, para poder contar sobre esta presentación que se va a hacer en el Cine del Tridente, la primera muestra Cine del Tridente aquí en Punta del Diablo y que vamos a poder disfrutar del Empleado y el Patrón. Contanos, Manuel, ¿cómo surge esta idea y qué es El Empleado y el Patrón? Bueno, empiezo por la segunda pregunta. El Empleado y el Patrón es una película ambientada en el Uruguay agroindustrial de hoy y que cuenta la relación de estos dos personajes del título que como características principales que son jóvenes los dos, el empleado es un jovencito de 18 años y el patrón es un sojero de unos 30 años. Y bueno, la película lo reúne a través del vínculo laboral y en ese entorno, digamos, se produce una tragedia que altera la relación entre ellos y bueno, que complica la historia. Es una película que está filmada en Rivera, en la zona de Minas de Corrales, también en Durazno, en Florida, en Canelones, por San Ramón, con Progreso y en Rocha también se filmaron algunas escenas en La Pedrera y en Punta Rubia. Y en Cerro Largo, ¿no? Pues en Cerro Largo terminamos filmando un raíz hípico que es una secuencia con la que cierra la película, ¿no? Bien, ¿y cómo surge la idea, cómo te llega la idea o cómo te surge de esta película? ¿Por qué contar estas historias? Bueno, yo venía trabajando el ambiente rural ya de la película anterior que se llama El Lugar del Hijo y quedé con ganas de seguir, de profundizar en esos ambientes, paisajes, personajes, digamos, historias del medio rural y bueno, ese fue, digamos, el primer impulso. Y después encontré ese título y el título trajo los dos personajes y así lo fui agregando también las ganas de trabajar sobre los raídes hicieron que la película termine ahí, en esas carreras tradicionales del Uruguay y en este caso el empleado corre un caballo del patrón y bueno, así lo fui componiendo de a poco. Manuel, ¿cómo estás acá? Martín te saluda. Una película que recorrió el mundo, ¿no? No sé cuántos festivales, ya más de 40 festivales de hecho fue preseleccionada para estar en esta última de la entrega de los Oscars para vos, ¿qué significó el movimiento de esta película? ¿Es normal el movimiento que tuvo esta película en todos estos festivales o fue algo fuera de lo esperado por vos? No, no, es normal para las películas buenas como esta Sí, no, yo esperaba esto inclusive más pero bueno, llegamos a presentarla en Canes y anduvo recorriendo el mundo por los festivales no se olviden que esta película salió en el 2001 en un momento donde todavía el mundo estaba semi-cerrado por la pandemia 2021 un lugar muy afectado que tardó mucho en volver a activarse son los cines la gente quedó atrapada en los streamers digamos en las plataformas para ver la película en su casa y no volvió a las salas o está volviendo muy lentamente entonces eso hizo como muy complicada o muy difícil su circulación de todas formas su circulación comercial me estoy refiriendo de todas formas el circuito de festivales la recibió a lo largo del mundo pasando por Hong Kong, Pekín la India, Turquía, Rusia, Grecia bueno, España, Francia, Alemania Estados Unidos, México, Colombia Brasil bueno, ahí podría seguir no me acuerdo y esto uno lo piensa desde la ignorancia absoluta uno dice bueno, entonces este muchacho se llenó de oro ahora es una estrella del cine y no para de tener trabajo eso ¿cómo es en la realidad? no, no ya le digo desde el punto de vista comercial la película vio muy limitado su trabajo su venta no, no me llené de oro de hecho la película todavía mantiene deudas así que estoy tratando de ponerme al día y el trabajo es una película hecha digamos artesanalmente más allá de que tiene un presupuesto grande pero yo mismo la dirigí la produje con socios argentinos brasileños y franceses pero bueno he seguido todo el proceso bien de cerca en esos roles y no, no soy del tipo de trabajador así industrial hago mis cositas que entre película y película me lleva como hacer como 6 años a hacer la nueva entonces este bueno digamos que no soy de de eso que la peli se estrena en el en el 2000 en el 2021 pero cuando la cuando la arrancaste la a escribir me llevó 6 años la arranqué como en el 2015 una cosa así eso para para tener una idea ¿no? del trabajo que allí va a ser una peli el proceso el proceso de la escritura después la financiación este el rodaje que insumió un año ¿no? se rodó en diferentes etapas a lo largo de un año y después la postproducción y la terminación que que llevó otro año más este buen día Manuel Jorge bueno aquí te habla ¿cómo estás? buen día ¿qué tal? gracias bueno yo voy a ser el presentador acá un poco de la muestra del cine del tridente y me interesaba saber cómo ves el panorama de de producir pelis hoy en en Uruguay bueno para la obra nacional es incierto el 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 futuro hay una hay una nueva agencia que sustituye al antiguo instituto de cine esta agencia fue creada en un en la rendición de cuentas en la ley de rendición de cuentas y bueno a mi según mi modo de ver tiene una tiene un propósito que es este incentivar la parte más este industrial de la de la producción cinematográfica o mejor dicho audiovisual porque Uruguay este ya de hace dos o tres años este viene desarrollando una serie de incentivos para para producir pero se han puesto se han cargado como las tintas más que nada en en la en la producción de de películas o series que no son obra nacional son más bien servicios este de producción claro para Argentina México Estados Unidos este en fin otros este otros países entonces hay que ver cómo cómo se equilibran este las cosas somos un medio muy chico y bueno cualquier cambio de estos y este es de bastante de una magnitud bastante grande bueno genera eso como alteraciones y no sé yo veo que se están filmando pocas películas este en estos últimos años primero por la pandemia y después este por esto porque una se ha producido como una especie de avalancha de de servicios de producción este digamos de Netflix Amazon o otras películas que han venido a filmar acá por esos intensivos y desde que ellos vienen se hace muy difícil reunir equipos este como competentes o como con los que te gustaría eh algunos que vienen de ese cuatro años tratando de filmar la película financiándola y eso y de repente te encontrás con que este no o no tenés gente o no tenés este equipos y y por otro lado también esta este exceso como de producción de otras cosas ha encarecido este la mano de obra ha encarecido este toda la cadena eh de insumos este y servicios que en una producción cinematográfica este necesitás entonces no sé la la agencia se está armando se está reglamentando y y todavía continuamos funcionando con la inercia de la del sistema viejo la institucionalidad vieja a mediados de año este vamos a ver este que 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 hacen que acciones empiezan este a tomar y que efectos producen en 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 la producción nuestra no es tan sencillo presentar un proyecto y en estas plataformas que vienen ahora a un poco a adueñarse del mercado no nada es sencillo o sea todo lleva este trabajo este yo que sé este no sé lo que pasa es que estas plataformas este también trabajan sobre un tipo de de narraciones sobre un tipo de de películas que se ven de determinada forma que tienen este determinado este determinado este tipo de personajes trabajan dentro de determinadas estéticas el cine de autor que da de forma y a mí este eso no me no me gusta mucho porque es una cosa que se repite hasta demasiado viste y pienso que que ha deformado un poco el el gusto de la gente por cosas diferentes al punto de hacerla sentir incómoda viste si te pones algo que que no está dentro del canon que ven este todos los días incluso bueno a sentirse incómoda frente a personajes o historias desde su propio país o lugar de donde vienen a mí me surge una pregunta la peli recorrió un montón de festivales que sentís vos al formar parte de de esta muestra de aquí en punta del diablo del cine del tridente y para mí todas estas acciones son fundamentales son muy necesarias para mantener espacios donde estas películas se puedan ver y sobre todo ver en pantalla grande que sin duda es otra experiencia por la dimensión de la imagen pero también porque son experiencias colectivas y la gente cuando se reúne y se enfrenta a expresiones artísticas de forma colectiva surgen emociones y surgen cosas que no pasan viendo esta misma película frente a tu compu a tu tele o a tu celular se amplifica todo y eso me parece tan necesario como que se mantengan esos espacios y que se protejan esas experiencias bien te vamos a tener por acá Manuel si viajo el viernes presento la película bien me encanta bien me encanta y ahora en que estás trabajando estoy escribiendo otro proyecto otra película se llama los ladrones de ganado así que voy a andar por también por el país dando vuelta te gusta viajar te gusta viajar si me encanta lo último fue el lugar del hijo la anterior a esta si el lugar del hijo y la primera que hice se llamó la perrera ahí va perfecto bueno Manuel un gustazo haber hablado contigo y más teniendo en cuenta que nos vamos a ver acá prontito por Punta del Diablo y disfrutando de tu película bueno muchas gracias por el contacto y los espero a todos los oyentes que estén del otro lado bueno a ver a ver más cine en pantalla grande bueno muchísimas gracias Manuel cualquier cosa acá Ulmañanas y Radio Ulma siempre abierta para que lo necesites muchísimas gracias y nos vemos acá en Punta del Diablo saludos chau chau Ulma